Durante muchos años el fuego se ha convertido en el principal aliado para el ser humano, necesario para la preparación y cocción de alimentos. En el campo siempre se han usado los fogones tradicionales, pero estos no aprovechan toda la energía térmica producida por el fuego y generan una cantidad de humo nocivo para la salud. La idea de las estufas eficientes nace de la necesidad de la comunidad campesina que cocina con fogones tradicionales, fogones a cielo abierto, donde las comunidades o las amas de casa que están cocinando están en contacto directo con el humo, están expuestas directamente al humo y esto les ocasiona muchas enfermedades, enfermedades pulmonares, dolores de cabeza, muchas enfermedades que le da el uso de esta estufa a cielo abierto. Estar expuesto durante mucho tiempo al humo producido por la madera puede ocasionar diferentes enfermedades pulmonares que son silenciosas y con el pasar del tiempo se convierten en letales. Las estufas eficientes consisten en un sistema de cocción de alimentos que aprovecha la energía térmica generada por la leña. Las partes que componen este sistema son Las planchas, ubicadas en la parte superior derecha de la estufa, elaboradas en hierro fundido y resistentes al calor, utilizadas para cocinar los alimentos. En la parte izquierda se encuentra el caldero, con un uso específico, mantener agua hervida disponible. Además cuenta con una barra de protección alrededor para proteger de posibles quemaduras. En un costado se encuentra la compuerta de aireación. Su función es permitir el paso del aire hacia la compuerta donde se encuentra la leña, ubicada en la parte posterior derecha. Debajo se encuentra la compuerta para tiro, donde se hace el inicio para sacar el aire frío de la chimenea y se extraen los residuos de hollín. En la parte izquierda encontramos el horno. Debajo de este, la compuerta donde cae la ceniza producida. Y por último, la chimenea, un tubo adaptado a la estufa por donde se conduce el humo al exterior de la vivienda. Los beneficios que tenemos para el medio ambiente es, como lo decía, se evita la deforestación por la reducción de consumo de leña, las emisiones, ya se va a emitir, va a tener menos emisiones y una estufa de leña, pues, que esté funcionando todo el tiempo reduce dos toneladas de CO2 al año. Entonces, estamos contribuyendo a nuestro medio ambiente con esta estufa. Existe en el mundo un incremento constante del CO2, principal causante del problema climático. Pero, ¿qué es el CO2? El CO2, dióxido de carbono, o también denominado anhídrido carbónico, es un gas cuyas moléculas están compuestas por dos átomos de oxígeno y uno de carbono. Estos actúan atrapando el calor y recalentando el planeta, generando diferentes problemas como sequías, lluvias incesantes, aumento de temperatura. Cocinaba en un joconcito que tenía allí leña. Entonces, me daba mucha dificultad porque a veces llovía y me tocaba ahí, me quedaba muy lejos de la cocina. Entonces, y también me hacía mucho daño para los ojos, me dolía mucho la cabeza, me mantenía muy enferma por ese jocón. Nosotros estábamos en acción comunal y allá nos salió ese proyecto que nos dijo que necesitamos jocón. Entonces, nosotros le dijimos que nos colaboramos nosotros porque yo me mantenía muy enferma de los ojos y de la cabeza. Entonces, la señora vino, nos hizo la visita, nos dijo que sí, que ella nos iba a llegar a colaborar con el jocón y nos colaboraron con la gente. Ay, pero le quedó muy bien la estufa. Sí, señora. Y qué bueno que le está funcionando. Y esas ollas todas limpiecitas y nada de humo, ¿ah? Porque no es bueno, aquí no se huma la otra humada mucho, en cambio esto ya no humo. Sí, mire, nada de humo, todo sale por la chimenea. Sí, señora. Qué maravilla. Ay, pero tan juiciosa como tiene esta areña aquí, vea. Sí, señora. Ya listica, cortadita, para meterla de una vez acá, qué bueno. ¿Y el horno? ¿No está funcionando? Sí, señora. Ay, está haciendo corta, qué bien. Muy bueno que aproveche todo. Todos los compartimientos de la estufa. Sí, señora. Vea que bien. Para meter la leña. Aquí para meter la leña, eso, muy bien. Es cuando le enseñaron bien, ya aprendió bien la capacitación, cómo debí usarla. Sí, señora. Está muy bien. Para las personas tienen un gran beneficio económico, dado que ellos ya, algunas personas pues quieren ir cambiando, digamos que al gas. Ya ellos no van a querer eso porque el gas les cuesta, ¿cierto? Entonces con la estufa eficiente ellos simplemente tienen su leña, la utilizan para la estufa y ahí se van a ahorrar un dinerito. Invierten mejor los recursos en otras cosas, ya sea para su alimentación o para recreación o alguna otra cosa que no sea el comprar el gas para poder cocinar. Ya ahí tienen la estufa de donde pueden cocinar tranquilamente. ellos que algunos de los usuarios de las estufas tienen establecido un huerto leñero que también en algunos de los proyectos se les ha suministrado material vegetal que ellos siembran cerca a su vivienda y ya en el transcurso del tiempo ellos van a tener de dónde recolectar su leña. Entonces no van a tener ningún costo, no tienen que hacer ninguna inversión. La comida que se prepara en las estufas es deliciosa. Deliciosa porque igual los campesinos dicen la comida con leña sabe muy rico pero ahí no va a saber a humo sino que igual es un sabor diferente. Es un sabor muy rico. Además ya ellos no cocinan el arroz y el huevo sino que ya como es una estufa y tiene varios puestos ellos en un lado hacen el arroz en el otro son los fríjoles en el horno hacen su torta sus postres, sus plátanos mejor dicho tienen variedad tienen para variar el menú porque tienen más espacio en la estufa y lo hacen en un mismo tiempo. Bueno y entonces ¿qué está haciendo el almuerzo? El almuerzo está en una breva ay pero qué bueno y el almuerzo qué bueno que aprovechas todos los espacios vea ya tiene esto aquí ya prácticamente listo ¿qué? ¿ya la comida también? Sí ya listo pues una vez yo los cocino todos juntos para poder ir a hacer los rubios. Sabe mejor que en el gas tiene más buen sabor que en el gas ¿por qué? porque es con leña y la leña le da mucho más sabor a los alimentos que el gas el gas que le coge como un sabor no tiene tan buen sabor como la leña En la ciudad no se recomienda mucho porque como siempre tiene un ducto por donde sale el humo entonces podemos perturbar de pronto algún vecino que le incomode esta chimenea pues echando humo entonces lo ideal es que sea como para la zona rural y que de verdad sea para la gente que cocine con leña para que tengan ese cambio ese cambio de ya no tener ese focón tradicional que cocina directamente que el humo no que tengan ese buen cambio pero preferiblemente para la zona rural El mantenimiento es parte importante para el funcionamiento de este sistema ya que acumula una gran cantidad de hollín y ceniza que obstaculizaría el paso del humo conozcamos en qué consiste La estufa se le debe hacer un mantenimiento principalmente en la chimenea tienen que destaquearla para que no se le obstruya y así no le empiece a salir pues humo porque si no estaríamos haciendo lo mismo que hace la estufa tradicional ¿cierto? Hacerle el mantenimiento en la plancha hacerle la limpieza quitarle la ceniza que se adquiere por el consumo de leña prácticamente eso es un mantenimiento muy sencillo y mantenerla limpiecita sacarle el caldero limpiarle el hollín sí, es algo muy sencillo y básicamente en eso está la clave de que la estufa le funcione bien y que tenga buena durabilidad Ay, le quedó súper bien destruyó esta estufa ¿y usted cómo le hace mantenimiento a esto? Por acá se le saca la ceniza para que no quede quede muy para que no se toquela el jugón porque si quiere mucha ceniza entonces comienza a echar mucho humo muy bien y cuando inicia la estufa entonces ¿por acá la inicia o cómo lo hace? por acá me echa uno la leña primero acá y acá le meto un papelito para que el humo se vaya para arriba para sacar del frío y ya no se echa de humo por todos lados qué bueno ¿y cómo le hace el mantenimiento a usted a la chimenea? mi esposo lo sube arriba le mete con un palo largo y un costal y comienza a moverlo de parrilla y parajo para que baje todo el... y después saca por acá la... y después sacó por acá la... para que caiga allá lo sacó de acá la suciedad por acá se saca la ceniza sí y por acá se saca la suciedad de la chimenea muy bien cuando se obstruye la chimenea y la gente no la limpia se empieza a veces a taquear y cuando se taquea empieza el humo a buscar por dónde salir no sale no se va a salir por cualquier lado la gente dice ay esta estufa ya no me funciona ya no me funciona bien esto ya empezó a echar humo no es porque tal vez está taqueada el tubo de la chimenea entonces hay que hacerle el mantenimiento vea mire aquí se va haciendo la arepa se va haciendo la torta de hace años le hacemos una invitación a la comunidad campesina que todavía cocina con leña que su principal método de cocción sea la leña para que tengan la posibilidad de acceder a una de ellas y así puedan ver un cambio en su vida y en su familia si le provoca comer les provoca tortitas yo les sirvo todo ah bueno claro muchas gracias y la felicito porque le está dando un buen uso a la estufa y se nota que le está haciendo buen mantenimiento y soñaroso bueno yo le recibo pues la la tortita y el caldero aquí que hay el agua para el que me estoy sirviendo para cuando necesito no para echarle la sopa o hacer el pinto pinto aromática ah bueno muy bien las estufas eficientes una solución práctica que mejora el bienestar de las personas y el del planeta debido a su reducción de consumo de leña captura de dióxido de carbono y evita la liberación de gases de efecto invernadero contribuyendo así con el cuidado de los diferentes ecosistemas necesarios para la vida para la vida y lo que más